Buenos días, hoy nos acompaña nuestro ministro de Cultura y Deportes. Buenos días. José Manuel Rodríguez Uribe. ¿Qué tal? Gracias por estar en la hora de la 1. Encantado. Le tengo que preguntar primero por el paso de Meirás, porque esta semana, ayer, vivimos en concreto ese acto, ese momento de pasar las llaves al Estado, pero sigue habiendo una controversia, la familia Franco insiste que la sentencia hablaba del continente, que sobre el contenido, que aún no está declarado exactamente que es bien de interés cultural, ¿tienen atado, recuperadas las estatuas del maestro Mateo, la biblioteca de Emilia Parzobazán, el mobiliario de los Palacios Reales? Bueno, lo de ayer tuvo un valor, primero, simbólico, de recuperación por parte de la democracia de un bien de patrimonio nacional, que es donde va a estar, y, en segundo lugar, todo lo demás tiene también un control judicial, quiero decir que, afortunadamente, vivimos en un Estado de Derecho, incluso la familia Franco tiene derecho a plantear sus cuestiones, pero se resolverán como debe ser, en Derecho, y, por supuesto, el continente y el contenido está vinculado. Este como ministro de Cultura nos dice que está bien atado y que el contenido... Bueno, está bien atado, la voluntad del gobierno de España es recuperar un bien, que es de todos los españoles, fue un espolio, y, por consiguiente, esa es nuestra posición, pero, en todo caso, hay un control judicial detrás, y eso es lo que debe dar garantías a todo el mundo de que las cosas se van a hacer bien. ¿A qué cree usted que se debe dedicar el paso a partir de ahora? Bueno, ahí está la biblioteca de Emilia Parzobazán, yo creo que hay que pensar en darle un sentido positivo, de memoria, es un patrimonio nacional, por consiguiente, yo creo que lo pensaremos con tiempo, y le daremos un sentido cultural, cultural a un lugar que tiene ese valor también de recuperación por parte de la democracia. Le quería preguntar sobre la regularización del Rey Emérito, estos últimos días conocemos bien la regularización, luego que sí que hubo notificación de la Fiscalía, que no se sabe si esta regularización está bien hecha o no está bien hecha, en cualquier caso, usted como ministro, ¿cómo ve el caso? ¿Usted cree que, como creen otros de sus compañeros del Consejo de Ministros, es una cosa del ámbito privado del Rey, que no? ¿Cómo lo ve? Yo como ministro, como usted dice, mi obligación es ser prudente, yo me parece que hay que elevar la reflexión, una cosa son las personas, que, por supuesto, todas las personas, que somos iguales ante la ley y estamos sometidas a la ley, pues debemos recibir un trato igual, y otra cosa son las instituciones, ¿no? Y yo creo que hay que... El día de eso dijo ayer que no éramos todos iguales. Bueno, yo creo que necesita un curso de, primero, de derecho constitucional, pero lo que es evidente es que las instituciones hay que protegerlas, hay que preservarlas. La monarquía parlamentaria es fruto del gran pacto constitucional. Cuando hablamos de pacto, no es solo que fue fruto del consenso, sino porque resolvió, eran tres grandes pactos, en realidad, los tres grandes problemas históricos que nos llevaron los españoles a enfrentarnos unos con otros, con el coronario de la guerra civil. La monarquía y la república se resolvió con la monarquía parlamentaria, que es una situación intermedia, la cuestión religiosa y la cuestión territorial. Y yo creo que nuestra obligación es proteger ese gran pacto, también para las generaciones futuras, y desvincular las cuestiones personales de las instituciones. Pero, a ver si puedo aclararme una cosa. Lo que no acabamos de entender es por qué la Fiscalía le hace ese aviso al rey cuando eso no lo hace con el resto de los mortales. A mí es que eso no me consta, por lo tanto no puedo hacer una valoración sobre eso. ¿A usted no le consta? No, no. Televisión Española ayer pudo confirmar con la Fiscalía que se había hecho esa notificación. No lo sé, no lo sé. Yo creo que mi obligación es elevar esa reflexión sobre lo que les decía de la importancia de preservar las instituciones y, por supuesto, el gobierno el primero. Bueno, queríamos que estuviera hoy usted aquí porque hoy es un día especial para el sector de la cultura, de los eventos, de la música. Sabe que hoy se producen diferentes actos en España. Es un poco un grito de socorro del sector. Y queremos ver algunos datos, poner encima los datos que nos cuentan cuántas personas viven de esto, cuántas personas están en riesgo y han visto su trabajo y el pan de sus familias. amenazados por la pandemia. Marina. Sí, Mónica, buenos días. La Federación Española de Música ha recalculado sus previsiones para el próximo año. Las calcula desde, lo vamos a ver aquí a continuación, desde marzo, es decir, de cuando empezaron las restricciones por la pandemia, hasta febrero de 2021. Y ha cifrado en lo siguiente, 1.265 millones de euros, las pérdidas de sector durante este año. Y además calcula que estas pérdidas y este paro en el sector va a repercutir en el resto de la economía con unas pérdidas de 7.000 millones de euros. Y tienen también para el Ministerio de Cultura unas peticiones que las vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son las medidas que quieren que se tomen urgentemente? Bueno, pues la exención de tributos locales hasta que el sector se recupere al 100%. También ayudas de subsistencia para las familias que trabajan y viven de este sector. Y además solicitan planes especiales para la reactivación del sector. En este programa tenemos un colaborador que ha trabajado toda su vida en el mundo del espectáculo y que tiene un mensaje para usted, ministro, que quiero que escuche. Fíjese usted en los que salen a la calle, los que han salido para vergüenza de todos a pedir trabajo para sus patronos. Han salido los trabajadores en un acto que no ha ocurrido jamás para pedir trabajo para sus patronos porque los patronos se han quedado en casa. Esa es la gente a la que tiene usted que escuchar. Se lo ruego de verdad, no haga usted como la mayor parte de la gente que ha pasado por su ministerio y tener la sensación de que se está ahí para la foto, para los... ¿Qué le contesta a Ramón? A Ramón, con el que he hablado alguna vez, lo primero es decir que efectivamente han sufrido mucho, están sufriendo mucho, no solo el sector de la música, en realidad todos los sectores culturales. La dependencia del público, que es fundamental en todos estos sectores, y la combinación con la necesidad de las restricciones para combatir el virus, pues nos ha llevado a un callejón sin salida. Pero es verdad, es verdad que nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande. Ha habido dos decretos, uno en mayo y otro en noviembre. El primero, el de mayo, que pone en circulación 80 millones de ayudas directas para los sectores culturales, también para la música, y 800 millones en créditos blandos, complementarios todo esto de las medidas generales que hemos ido adoptando desde el gobierno para todos los sectores. Y en noviembre, hemos, por primera vez en la historia de nuestro país, hemos reconocido el subsidio por desempleo para los artistas de espectáculos públicos, que tienen un problema endémico, agravado por la crisis, por la intermitencia de su actividad. Y por tanto, las cotizaciones sociales que se produjeron en 2019, en muchos casos eran insuficientes, pero hemos construido una norma que ha permitido que tengan subsidio por desempleo y también los técnicos, que también es una novedad. ¿Cuál es la solución definitiva? La solución definitiva es el Estatuto del Artista. Y es en lo que estamos. Hay un informe de la legislatura pasada, yo la semana que viene me reúno con los portavoces que fraguaron ese acuerdo en torno al Estatuto del Artista y vamos a poner en marcha, inmediatamente después de las Navidades, un trabajo interministerial para construir ese Estatuto que les dé visibilidad, que les dé seguridad jurídica y que les dé reconocimiento. Esa es la clave, porque si no es verdad que van a estar siempre expuestos por esa intermitencia a las crisis que se produzcan. Déjeme que le pregunte... Tenemos una solución definitiva. Déjeme que le pregunte de entrada una fecha para ese Estatuto del Artista. Bueno, el Estatuto del Artista es una tarea de legislatura, yo espero hacerlo lo antes posible, pero va a implicar a distintos ministerios, es casi un hito de legislatura, y yo sé que ellos lo necesitan, pero hay que hacerlo bien, es una carta de derechos y deberes de los artistas de espectáculos públicos, de los artistas y de los creadores, y me parece que hay que hacerlo con la necesidad de la rapidez que tienen, pero también hacerlo bien y con la calma que eso exige, porque va a exigir que esté educación, que esté trabajo, que esté seguridad social, que esté hacienda, y todo eso exige hacerlo bien. Respecto a las ayudas directas que me decía para los trabajadores de la cultura, usted sabe que la gran mayoría, un 80% son autónomos. Bueno, claro, por eso hicimos, además de las medidas generales, de las ayudas por cese de actividad, los ERTE, es decir, ha habido una serie, digamos, de medidas generales que también iban dirigidas a los sectores culturales, tomamos medidas específicas. En mayo, 80 millones de euros, como le decía antes, con ayudas directas al teatro, al cine, a la música, a la danza... Parte de esas ayudas, por ejemplo, eran solo de tres meses... No, no, esas han sido ayudas para, digamos, recorrer estos meses difíciles. Algunas se están ejecutando ahora, por ejemplo, las ayudas al teatro se están produciendo ahora, es decir, después del trámite que ha exigido también parlamentario, porque son dos decretos que se convalidaron por el Congreso de los Diputados. Yo agradezco, además, a los grupos que apoyaron ese decreto y en noviembre hemos reconocido unas ayudas hasta el 31 de enero, también para los técnicos, que esto es importante, porque efectivamente no entraban dentro del paraguas de artistas de espectáculos públicos. Si es menester, pues prorrogaremos esas ayudas, pero hasta el 31 de enero las tienen. Están prorrogadas y si es menester, se prorrogarán. Después de que pasemos este... después de la pandemia, el bache para la cultura ha sido brutal. ¿Qué planes tienen para poder reactivar? Porque eso es una de las cosas que... Claro, tienen toda la razón, pero es que tenemos unos presupuestos que van a permitir eso. Y la noticia de ayer también de los fondos europeos también. Es decir, los fondos europeos suponen ya para el año que viene más de 200 millones extras para la cultura. Por primera vez en la historia, yo creo que también hay que pensar en esto, en nuestra historia democrática para no irnos más lejos, por primera vez la cultura no ha sido la pagana de la crisis. No se ha producido un recorte en los presupuestos. Los que estamos defendiendo para el año que viene suben un 37% las partidas para la cultura en el Ministerio de Cultura y Deporte y un 25% las partidas dedicadas a políticas culturales desde el conjunto del gobierno. Es decir, tenemos la posibilidad de no solo resistir por lo que ha pasado y de paliar el daño, sino también de ayudar a transformar y a generar estructuras fuertes en la cultura con unos presupuestos que son los que merecen, unos presupuestos que pongan en valor la cultura como derecho, en lo que insisto mucho, la cultura como industria, lo que usted decía, crea riqueza, crea empleo y la cultura como valor también. Yo creo que nuestro país necesita también, después de esta crisis, recuperar la autoestima, compartir valores de convivencia y eso también es la cultura. Un sector de la cultura que ha sido siempre muy crítico con usted, el sector taurino, 54.000 empleos, dice el sector taurino, que depende del mundo de la tauromaquia y se sienten abandonados. ¿Qué les diría? Bueno, el presidente de la Fundación Toro de Lidia con el que tengo una relación excelente, Víctor Hino Martín, me dijo el otro día, ministro, nos hemos reunido más contigo y en una crisis que con todos los ministros anteriores de cultura. Bueno, hemos tenido algunas diferencias, también por alguna mala interpretación o alguna mala expresión mía en algún momento que ha contribuido a la polémica. Que no debía recomendar a los toros, pero sí al teatro porque era pacífico. Bueno, eso no lo dije así, lo que dije, no, dije que el teatro es una cuestión no polémica, es diferente a lo de pacífica, pero bueno, o por lo menos a un sentido de pacífico. Y lo que dije es que vivimos en un país libre, bueno, lo repito, vivimos en un país libre, quien quiere ir a los toros puede ir y quien no quiere ir a los toros pues no tiene por qué ir, es decir, me parece que esa es mi obligación, trasladar ese mensaje al tiempo que desde 2010 la tauromaquia está en el Ministerio de Cultura, en Bellas Artes, depende de Bellas Artes y por tanto yo tratar de ayudarles en la medida de mis posibilidades en los temas culturales. Por ejemplo, hace unas semanas compramos desde la Biblioteca Nacional revistas taurinas del siglo XIX. Bueno, es una forma también de poner en valor el significado histórico de la tauromaquia, la Biblioteca Nacional que depende del Ministerio de Cultura. O hemos ayudado la Fundación Toro de Lidia con el premio de tauromaquia o con la subvención de la ciencia. Le preguntaba por ayudas directas al sector. Bueno, ayudas directas al sector es que el sector depende en buena medida de otros ámbitos. Las plazas de toros dependen de las diputaciones, dependen de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas. El toro de Lidia como tal depende de la agricultura, es decir, en lo que depende de nosotros que es un poco ese reconocimiento en nuestro espacio de bellas artes lo vamos a seguir haciendo y por supuesto la comunicación más directa y fluida. Yo he recibido en varias ocasiones a los representantes que estuvieron en el Ministerio algunos de los toreros más reconocidos y les hablé con claridad y con honestidad y voy a seguir haciéndolo. Me parece que es mi deber una última pregunta ¿Para cuándo recuperaremos los aficionados en los estadios de fútbol? Pues cuando digan las autoridades sanitarias esto no tiene mucho misterio yo creo que hemos hecho lo que dependió de nosotros fue que la liga se reanudara por ejemplo en otros países no se hizo mi colega francesa decidió que se suspendía la liga nosotros pensamos que era bueno que se produjera que se pudiera ver por televisión es verdad que no es lo mismo que ir al campo pero eso yo creo que también ayudó a los aficionados al fútbol pues a resistir mejor la situación los volverán cuando las autoridades sanitarias lo digan y también de una forma general e igual en todos los casos hay una cosa en el fútbol que es el fair play en el deporte la igualdad de oportunidades lo que los juristas llamamos la igualdad de armas y por tanto habrá público pues en todos en todos por igual Le quería preguntar para acabar un pronóstico para el derbi de mañana es que el ministro es merengue soy merengue y mañana juega con el atleti que va primero ya bueno soy ministro también si dije antes que tenía que ser prudente tuve una tentación al principio de ser de disimular pero luego dije no tiene remedio todo el mundo sabe que soy del Madrid pero soy del Madrid de forma racional vamos con preguntas de nuestros analistas Isma ¿qué tal? buenos días ministro ¿qué tal? repiten ustedes que somos iguales ante la ley y me gustaría que le explicara a los espectadores cómo defienden que somos iguales ante la ley cuando es posible que al rey no se le pueda juzgar por el supuesto cobro de comisiones de la vea la meca porque estaba en el ejercicio del cargo y porque con el sistema actual el jefe del estado está se libra del código penal en todos sus extremos en los casos de corrupción pero también si se produjera algún tipo de delito sexual o de otro tipo ¿por qué somos iguales entonces ante la ley? bueno yo lo digo que sea posible no lo digo yo quiero decir lo dice la constitución y además es una evidencia empírica me parece que somos iguales ante la ley que los tribunales son para todos otra cosa es que el jefe del estado en la constitución tenga inmunidad porque en definitiva cuando hablamos antes del pacto constitucional lo que significó el pacto en ese debate del 78 entre república y monarquía es que no se tomó la decisión de la república tampoco la monarquía constitucional digamos con poderes y se optó por una monarquía sin poderes una monarquía parlamentaria si no tiene poderes los actos públicos no es responsable es otro poder el responsable en todo caso seguramente habrá que avanzar en delimitar mejor lo que tiene que ver con lo privado con lo público yo creo que una cosa es la ética pública y otra cosa es la ética privada y eso seguramente es un deber para el futuro pero la explicación es esa y todos somos iguales ante la ley el gobierno de las leyes es para todos igual vamos a pedir breve a las preguntas y a las respuestas por favor ministro yo quería preguntarle aprovechando los datos que hemos visto por el sector cultural por el sector de la música y en concreto por los conciertos por los festivales por todos esos eventos que la pandemia también nos ha quitado si prevé si los tiempos se cumplen con la vacuna una fecha de cuando se van a poder volver a recuperar si piensan en el próximo verano y le quería preguntar en concreto también si descartan o no la vía de los test a las puertas de festivales de conciertos si eso puede ser una posibilidad para recuperar los aforos bueno y una de las cosas que he aprendido con esta pandemia es que es muy difícil hacer planes más allá de una semana pero en todo caso en todo caso los conciertos no deben tener un tratamiento diferente a otras actividades culturales yo he insistido mucho en eso los conciertos la música en vivo es más yo les he pedido a los consejeros de cultura y consejeras de cultura de las comunidades autónomas que de ellos depende el aforo la decisión del aforo desde que hicimos la desescalada en la actualidad y de ellos depende también las licencias administrativas de estos lugares que sean ocio nocturno o que sean salas de cultura yo les he pedido que si se celebran conciertos en las condiciones que se celebra o se realiza el teatro o el cine que se puedan hacer y por tanto que tengan la consideración de salas de cultura yo le he hablado de los conciertos de antes de la pandemia los macro conciertos claro los que digamos dificultan una separación de dos metros aunque yo he oído alguno fui alguno en el Pamplona Arena bueno que con la separación de vida se pudo hacer un concierto de rock quiero decir que se puede hacer se puede hacer los conciertos de música clásica se están produciendo yo creo que no es tan importante o no es la clave no es el tipo o el género musical o el acto cultural que se celebra sino que el lugar reúne las condiciones cuando va a poder ser de una forma masiva pues como el fútbol cuando tengamos la tranquilidad de que no va a haber contagios y eso va a depender por supuesto de la vacuna y de una nueva situación que nos dé esa seguridad y esa tranquilidad la salud ahí evidentemente tiene una prioridad y un gobierno responsable tiene que pensar en eso primero y luego encontrar esas salidas yo creo que el reconocimiento como salas de cultura de las salas de concierto que depende de las comunidades autónomas y que yo lo he pedido y por cierto me consta que por ejemplo Baleares ya lo ha hecho Valencia ya lo ha hecho es un camino ahora para que tengan el mismo trato que el teatro que el cine que la danza etcétera pasamos ligeramente le quería preguntar a propósito de lo que le decía a Inma de que igual la solución de la situación del rey en estos momentos es delimitar lo que es la actuación pública y la actuación privada si el gobierno que en algún momento se ha manifestado a favor de reformar el tema de la inviolabilidad si lo va a hacer en esta legislatura que la inviolabilidad solo sea para el ejercicio del cargo público no para asuntos privados yo creo que probablemente ese era el sentido de la constitución es verdad que las normas constitucionales por su rango general y ser la pirámide digamos de normativa la norma principal suelen ser genéricas seguramente será el sentido pero yo creo que lo que hay que hacer es avanzar pero no en relación con la casa del rey o con la monarquía sino con todas las instituciones en la transparencia y en la rendición de cuentas y me parece que eso es el significado que decíamos antes del gobierno de las leyes todos estamos por debajo de las leyes pero lo que se tenga que hacer habrá que hacerlo yo creo y además estoy convencido que el primero interesado va a ser el rey en avanzar en esa transparencia que ya se ha producido en buena medida pero que seguramente hay que hacer todo el recorrido con todas las instituciones del estado Borja buenos días señor ministro Borja yo le quería preguntar más por lo estructural que por lo coyuntural porque lo coyuntural es decir la situación de pandemia ha provocado un daño al sector musical que de no ser por lo estructural es decir por el cambio en el consumo de música derivado del consumo en plataformas en iTunes en Spotify concretamente y en YouTube reduce mucho la participación que obtienen los creadores en lo que pagamos los consumidores finales a diferencia de lo que ocurría con las grandes discográficas EGM Sony Spotify deja muy poco beneficio para el creador de la música pensando en lo estructural el gobierno de la misma forma que se ha planteado por ejemplo la tasa Google está planteando la tasa Spotify ¿hay algo pensado en lo estructural más allá de abrir salas de concierto durante la pandemia? Yo creo que tenemos que ir paso a paso y me parece que lo primero que hay que hacer es preservar las estructuras que han recibido un golpe tremendo la música y los demás sectores culturales y luego implementar estos presupuestos que son unos presupuestos expansivos y los planes de recuperación que no son sólo para paliar el daño sino que tienen que ver también con la transformación de los sectores a través de la digitalización etcétera etcétera yo creo que vamos a dar esos pasos primeros primero el estatuto del artista tiene que ver con los trabajadores de la cultura y de la música para darles ese reconocimiento y esa seguridad jurídica que deben tener y con todos esos pasos esos datos pues veremos más adelante otro tipo de medidas si son necesarias si son necesarias pero me parece que si avanzamos por ahí tenemos una oportunidad por eso eran tan importantes y son tan importantes los presupuestos generales del estado que se aprueben y que tengamos un aumento del 38% para la cultura entre ellos la música vamos con la última pregunta que es de los espectadores Marina pues más música ministro una pregunta que nos ha llegado a través del whatsapp del programa le plantean lo siguiente ¿por qué el estado no subvenciona la ópera para que sea más popular y no tan elitista? bueno la ópera está subvencionada por el estado y además vamos a hacer un esfuerzo por poner las cuatro grandes óperas hay muchas más pero del país el teatro real el liceo de barcelona la ópera de bilbao o lesars en Valencia van a tener un incremento importante y yo creo que la voluntad es que esas óperas también incluyan precios más reducidos para que y no solo precios más reducidos también otro tipo de músicas me parece que eso es un buen camino nosotros tenemos también el teatro de la zarzuela que está todos los días con mucha gente y cosa que a mí me alegra porque hemos insistido mucho en que la cultura es segura no es un deseo del ministro sino que es una realidad se puede celebrar los actos culturales con seguridad y con tranquilidad pero claro que vamos a apoyar la ópera para que sea universal el acceso universal estamos haciéndolo nos lo apuntaremos y lo miraremos en unos meses ministro si la ópera es un poco más barato muy bien gracias por estar con nosotros de nada un placer